Y esto va para la gente bella de la altura Estoy contento, tengo lo que quería Una morena llegó a mi corazón Estoy contento, tengo lo que quería Una morena llegó a mi corazón Tantas mujeres que en mi vida he tenido Pero ninguna como esa bella flor Tantas mujeres que en mi vida he tenido Pero ninguna como esa bella flor Ella es tan linda y no puedo compararla Con esas chicas que en las calles se ven Con todo el mundo la viven coqueteando Esas mujeres no se pueden querer Ella es tan linda y no puedo compararla Con esas chicas que en las calles se ven Con todo el mundo la viven coqueteando Esas mujeres no se pueden querer Música Por eso este año con ella yo me caso Estoy seguro voy a ser muy feliz Por eso este año con ella yo me caso Estoy seguro voy a ser muy feliz Tengo mi casa cerca de la montaña Con nuestros hijos vamos a compartir Tengo mi casa cerca de la montaña Con nuestros hijos vamos a compartir Ella es tan linda y no puedo compararla Con esas chicas que en las calles se ven Con todo el mundo la viven coqueteando Esas mujeres no se pueden querer Ella es tan linda y no puedo compararla Con esas chicas que en las calles se ven Con todo el mundo la viven coqueteando Esas mujeres no se pueden querer Música 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 Música